En ellas se encuentran alojadas todas las conexiones necesarias para el funcionamiento de la PC. El disco duro, el microprocesador, la fuente, la memoria, las placas de sonido y video, los puertos internos y externos y los periféricos. La placa madre es la tarjeta o placa central de circuitos en un equipo electrónico complejo tal como una PC. También es conocida en su término en inglés como motherboard y su tarea principal consiste en proveer las conexiones lógicas y eléctricas entre los componentes del sistema. Ahora observemos sus componentes. En primer lugar veremos un gran ventilador o disipador. Se encuentra ubicado arriba del microprocesador. Este trabaja en altas temperaturas y necesita refrigeración permanente. Si observamos un poco más, descubrimos los zócalos o ranuras de memoria RAM. Recordemos que según el tipo de memoria que el equipo utilice, esta ranura puede variar. Las memorias de las PCs nuevas se llaman DDR2 y tienen velocidades entre 533 y 1066 MHz. En la actualidad existen ya las denominadas DDR3 que alcanzan entre 533 y 1333 MHz. En la parte inferior podemos ver los puertos de expansión conocidos como puerto PCI y PCI Express. A través de ellos podemos optimizar el funcionamiento de nuestra PC instalando placas adicionales, sintonizadoras de televisión, placas de video especializadas u otro tipo, según las tareas que necesitemos realizar. Si observamos atentamente, en la parte inferior del lado derecho veremos unos puertos pequeños color rojo. Son los conectores Serialata, utilizados para conectar el disco duro. Anteriormente los discos venían con conectores llamados IDE y como podemos observar, la placa madre conserva uno de estos puertos con propósitos de compatibilidad. Por último, observaremos la fuente conectada directamente a través de un cable a la placa madre, que es la encargada de proveer la energía necesaria para cada uno de estos dispositivos. ¿Qué les pareció el paseo por el interior de la PC? Antes ese funcionamiento era un misterio para mí. Buenísimo. Veo que no es tan complicado abrir la máquina. Hace rato que necesito ampliar mi memoria RAM y no me animaba a hacerlo sola. Entonces seguramente te sirva la información que vamos a ver ahora. Pero antes, ¿se animan a hacer un juego para reconocer las partes que aprendimos? Veamos si reconocen las diferentes partes de la placa madre y sus funciones. A través de ellos, podemos optimizar el funcionamiento de nuestra PC instalando placas adicionales. Respuesta. Puertos de expansión. Conectores que se utilizan para acoplar el disco duro. Respuesta. Conectores seria lata. Espacios destinados a conectar las memorias que utiliza nuestra PC. Respuesta. Ranuras de memoria. Es la encargada de proveer la energía. Respuesta. Fuente.